El conflicto que tenemos es que nos deben la nómina de octubre y ya de noviembre también, además nos han asegurado que no van a pagar lo que deben y las nóminas futuras que puedan venir, además del planteamiento de un ERE y un concurso de acreedores, no habiendo ningún acreedor, nada más que los trabajadores. Los clientes pagan, están al día de pago y el trabajo que ha habido ha salido en forma, con lo cual no entendemos dónde está el dinero.